Bueno, es un placer para mí saludarlos de nuevo, Cario Samudio aquí en Furia Roja TV y me encuentro muy bien acompañada, porque estas chicas mueven público, estas chicas escandalizan de buena manera a todos los hombres en el estadio, las llamadas diablitas, además de mamacitas con unos cuerpos muy bonitos, tienen unos rostros angelicales y proyectan una muy buena imagen. Y mire al lado a quien tengo, a la mascota de la América, a todos los que quieren tomarse una foto en el estadio y corren tras él, pues yo tengo el privilegio de que aquí en Furia Roja vamos a tener una información diferente, una entrevista con ellos muy amena, así que nos acompaña Mafe. Mafe, bienvenida a Furia Roja. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, Mafe, vamos a entrar un poco en materia para ahorita ir con tus otros compañeros. ¿De qué se trata Las Diablitas de la América? ¿Hacia qué va enfocado? Vale, Las Diablitas de la América es un grupo que creó la empresa Holiday, que es una empresa dedicada a recreación. Él lo creó con el fin de animar a una hinchada, de tener un apoyo extra al equipo de la América. Entonces, el objetivo de nosotras en el estadio es no solamente apoyar al equipo, como ya te había dicho, sino también estar con los hinchas tomándonos fotos, compartiendo en el momento del partido. Muy bien, y tenemos a Karina, vamos a saludarla. Karina, bienvenida a Furia Roja. Hola, bienvenida, gracias. Bueno, Karina, ¿hace cuánto haces parte de este gran grupo? Hace unos pocos meses, pero estoy súper encantada. ¿Cuál es la labor de usted y qué siente cuando está ahí en el estadio desfilando? Porque eso es desfilando, ¿cierto? Dar alegría y transmitir mucha, mucha energía. ¿Qué se necesita? Porque hay muchas niñas, muchas diablitas que andan por ahí diciendo, yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tienen que hacer para entrar? Dale, principalmente, pues que sea una chica que apoye a la América, que sea hincha de la América. También que tenga, pues, perfiles como apropiados, comerciales, que sea una chica alta, que le guste estudiar, que sea bonita, que le gusten las cámaras, que le guste el público. El tiempo que tú llevas, ¿cuál es la anécdota que más resaltes? Algo que te haya pasado y tú digas, Dios mío, ¿cómo lo manejo? Cuando los hombres se asombran al vernos y se tiran hacia las cámaras y nos quieren abrazar, nos quieren besar, eso es como guau. ¿Y también se le quieren robar los ojos o no? También. Bueno, no sé si Nelso pueda dar como un primer plano a esa nena, porque tiene unos ojos increíbles, muy bonitos, Karina, una de las diablitas de la América de Cali. Bueno, seguimos con Maffe. Maffe, ¿qué te llegó a hacer en este grupo? Nosotros estamos con las diablas desde el año pasado, con el patrocinador anterior y lo que nos proponían era, o sea, aparte de estar con la hinchada, con el equipo, íbamos también a hacer labores sociales, entonces eso fue lo que la verdad más me interesó en el momento y que también buscaban niñas como con otras perspectivas. Como tú veías antes, las diablas tenían una imagen diferente físicamente, entonces a nosotras nos hicieron la propuesta del cambio, de que ya eran niñas diferentes, de que querían cambiar la imagen y eso fue lo que también más nos atrajo. Eso me ha llamado mucho la atención, lo de la imagen, porque para mí ustedes son mujeres muy naturales, no tienen cirugías, ¿o me equivoco? Exacto. ¿Tú tienes cirugías? No, yo las veo muy naturales, muy lindas, muy sueltas, no son rebundantes en el buen sentido de la palabra y son niñas también muy amenas. Aparte de estar en el estadio, ustedes me dijeron que también hacen parte de recreación, ¿cierto? Redes sociales, contactos, todo eso, para que la familia que está viendo Furia Roja TV también tenga como ese acercamiento con ustedes. Vale, nos pueden encontrar por Instagram, Facebook, como Holiday Recreación, también está la página web, ahí ven todos los servicios que prestamos en recreación, en fiestas, cumpleaños y también lo que hacemos en el estadio. ¿Con cuántas horas de anticipación, gracias Máfe, ¿con cuántas horas de anticipación llegan al estadio? Con tres horas de anticipación más o menos, para poder compartir con nuestro público y hinchada. Yo las he visto últimamente en zapatillas, ¿a qué se debe? Bueno. ¿Comodidad o por el tema del estadio o qué? De todo un poquito, comodidad, hay veces nos colocamos como a jugar con la hinchada, entonces debido a eso tenemos las zapatillas para poder tener mejor habilidades. Mejor habilidades, Bea, pues, si alguna niña quiere pertenecer a ese grupo, ¿tiene que saber de fútbol? Más que saber de fútbol es apoyar al equipo y saber sobre el equipo. Entonces, hablemos de una vez del equipo, ¿cuál es el jugador que usted destaca de la América? Como siempre, Borja. ¿Borja, por qué? Porque es el mejor, es el que siempre se roba el show en la cancha. ¿Y cuál se le roba el show en su corazón? Borja también. Yo le he dicho, los negros están pegando clarísimo, ellos siempre llevan la delantera, a mí también me fascinan los negros, a Ave María. ¿Y usted, un jugador que destaca en la cancha? Kevin, me encanta. ¿Pero le encanta qué? ¿El fútbol, la parte física, qué? Sí, me encanta cómo juega, me encanta su porte, es espectacular. Y a ella se le iluminan los ojos, ¿la vieron? A ella se le iluminan los ojos, es espectacular, qué bien, de verdad. ¿Cómo ve la participación de las mujeres? Porque se viene el mes de marzo, mes de la mujer, obviamente, ¿cómo ve la participación? Que ya estamos como tomando más campo, más cancha en lo que se llama fútbol. Pues a mí, en lo personal, me enorgullece que cada vez la mujer como que resalta más y vale más la opinión y pues es muy importante eso, o sea, también hace parte como de la evolución, ya no solamente son los hombres que saben de fútbol o los hombres que ven fútbol, sino que las mujeres también, no solamente lo vemos, sino que ya lo entendemos. Muchas gracias. Bueno, Karina, aparte de ser de Ablita de la América, ¿usted a qué más se dedica? ¿Tiene hijos? ¿Estudia? ¿Qué hace? Yo soy bailarina en salsa profesional, entonces, además de eso, soy instructora y pues me destaco mucho en eso. ¿Y cuántos años tiene? No, perdóneme, pero yo sí la voy a preguntar, ¿cuántos años tiene? 19 años. Me deja aterrada, 19 años, es modelo, es entrenadora, es bailarina, vea, lo importante de las mujeres es que siempre están resaltando cada punto y se salen del contexto que porque ser lindas, sobre decirlo, se aumenta como la problemática y quieren ser como que el hombre las mantenga, no, ustedes se toman la vocería y ustedes dicen, yo soy instructora, tú me dices con mucha propiedad, yo soy bailarina, eso te los felicito por eso. ¿Tú, Mafia, a qué te dedicas? Vale, actualmente soy modelo, también modelo de protocolo y empresaria. Esperen, no, estas mujeres me han dejado asombrada, empresaria, ¿sobre qué? Son productos saludables, fit. Bueno, entonces de una vez, aprovechemos, de las redes sociales y número de contacto, todo. Dale, por ahora me pueden encontrar en mi Instagram, ahí estaré publicando, María Fernanda 905. María Fernanda 905, vea, esas mujeres de verdad que son emprendedoras, guerreras, valiosas, mujeres colombianas, mujeres caleñas, del Valle del Cauca y lo más bonito que son mujeres hinchas de la América de Cali. Así que para cerrar ya esta gran entrevista quiero agradecerles, de verdad que sigan así con esa actitud, ay, míralo tan bello, con esa actitud de emprender y que sigan apoyando al Rojo. Bueno, Karina, ¿qué mensaje tiene para todos los televidentes de Furia Roja? Bueno, para que todos no se pierdan, todos los partidos y que siempre nos sigan atentos en las buenas y en las malas y para este mes que es de la mujer siempre la valoren. Perfecto, muy buen mensaje y usted señorita? Igualmente que valoren a sus mamás, a su familia, a sus hermanas, es súper importante y que las hagan respetar. Que las hagan respetar, que valoremos, por favor, valoremos a todas las mujeres, a las madres, a las hijas, a las hermanas, a las abuelas, a las esposas, a las amigovias, a lo que sea, pero las mujeres tienen un valor muy importante que se acabe ya tanta violencia contra la mujer y eso es un mensaje que le dejamos para todos los seguidores e hinchas de la América de Cali y también los televidentes de Furia Roja TV. Nos estamos viendo ya saben todos los miércoles en el canal 931 de la señal de Claro Televisión. Así que Dios los bendiga seguimos apoyando al Rojo a la América de Cali porque promete este equipo va a prometer y nos va a dar muchas sorpresas. Todos soñamos con la estrella número 14. Sí.